¡Ey! ¡Ven a! ¡Báilalo! ¡Sí, señor! ¡Sumo púrpura! ¡Y no va a ser! ¡Ahora todo el mundo! ¡América! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Sí! Para mis amigos de Bolivia M.I.M. Ahí está la gente enlazado Para todas las Jules de Paz ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! Un día estás tú conmigo ¡Otro! Otro día estás con otro ¡Con ocho! ¡Con ocho! De brazos en brazos andas y piensas La voz que se hace es que se enamoró ¡Y eso dice! ¡Ven a! Saca fuente de la vida ¡Eres tú! ¡Ega que era Jesús! ¡Ah, sí! Aventura del amor No voy a caer en tu trampa ¡Legamos así hasta esta noche! ¡Ven a! ¡Ya! ¡Hey! ¡Así! ¿Y dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Nos ponemos ya en línea Y el club de Paz ¡Mienito! Ahora sí el pasito como dice ¡Buenos! ¡Ey! ¡Buenos y bienitos! ¡Bájalo! ¡Mienito! ¡Papacito! ¡Para Argentina! ¡Para todas las mujeres más! ¡Rigo! Un día estás tú conmigo Otro día estás con ocho ¡Oye, con ocho! ¡Ja, ja, ja! Dejas de brazos, andas y besos ¡Para vos que haces que se enamore! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos y bienitos! ¡Buenos y bienitos! ¡Ven a mí! ¡Eso eres tú! ¡Ay! Aventurera del amor, no voy a caer de tu trama Aventurera del amor, no voy a caer de tu trama ¡Llóo! ¡Llóo! A ver, ponen sus venas, ponen las tristezas ¡Llóo! ¡El color de las cumbias! ¡Púrpura! ¡En vivo! ¡Aquí, Borrejo! ¡Bózalo! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Y cómo se mueve, cómo se mueve? ¡Aviki! ¡Saborre! ¡Para la flacita! ¡Señor Eva! ¡En vivo! ¡Aviki! ¡Sí! Hoy tengo una pena, cervecita blanca ¡Vengo a contarles lo que me hiciera! ¡Vengo! ¡A acabar mi vida, morirme quisiera! Pero no es justo, cervecita blanca ¡Y esto es ese! ¡Vínalo! Sé que contigo pasaré toda la noche aquí Eres mi fiel compañera, cervecita blanca ¡Ya! ¡Ya! Sé que contigo pasaré toda la noche aquí Eres mi fiel compañera, cervecita blanca ¡Eso! ¡Y para todas las quinceañeras! ¡Para los amigos de uno, Juliaca! ¡La gente de Lima! ¡Y para Moisés! ¡Que estuve besando ayer! ¡Estuve besando ayer! ¡Buena Moisés! ¡Para todas las chicas lindas! ¡En casita! ¡Gol! ¡Jando arriba! ¡Jay! 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 ¡Alegría, alegría, chica! ¡Para todas las ayer en casita! ¡Una guantecita, 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 guantecita! ¡Mérico! ¡Ahí! ¡Cómo se gasta! ¡Un, dos! Hoy tengo una bella, cervecita blanca Vengo a contarles lo que me hicieron ¡Ahí! Acabar mi vida, hoy me hicieron Pero no es justo, cervecita blanca ¡Viva la majentita! ¡Ah! Sé que contigo pasaré toda la noche aquí Eres mi fiel compañera, cervecita blanca Sé que contigo pasaré toda la noche aquí Eres mi fiel compañera, cervecita blanca ¡Que rico! ¡Ajá! ¡Señoras y señores! ¡Somos Púrpura! ¡El concierto habitual de vivo! ¡El color de las cumbias! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡No lo dice! ¡Bien! ¡Me decida! ¡Eres mi fiel compañera, cervecita blanca! ¡Mérico! ¡Eres mi fiel compañera, cervecita blanca! Pasaré toda la noche Eres mi fiel compañera Cervecita blanda ¡Rico! Era verdad, cervecita Ahora llegó el momento de tomar Pero de tomar buenas decisiones De tomar conciencia Por ese COVID Amigos, saludos para ustedes ¡Púrpura! ¡En vivo! ¡Todo! ¡Fáilabado! ¡Hey! 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 ¡Sabe por ahí! ¡Allá! ¡Lleva la llave! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Fuera hoy! ¡Para mis amigas, Juli! ¡Púrpura! ¡Yeah!